Hoy, ayer nosotros tratamos el tema relativo al impacto que va a tener la elección municipal de febrero en mayo. Ese es un discurso que ha sido recurrente, es lo que tiene todo el mundo. De hecho, hay un... es lo que se está vinculando, bueno, que febrero determina mayo. Entonces, hay que dar la lectura correcta que tiene esta variable en el proceso de la elección del 2000 de mayo, en lo presidencial y en lo congresual. Más bien en lo presidencial, porque es donde se requiere construir una mayoría de un 50 más 1, lo cual no ha sido fácil. La verdad es que históricamente hay que decir y reconocer que el único partido que ha tenido la capacidad de construir esa mayoría en el país históricamente después de la caída de la tiranía en la era democrática, es el partido de la liberación dominicana, porque el doctor Joaquín Balaguer y el partido reformista gobernaron el país durante primeros 12 años y luego 10, es decir, 22 años, es decir, 22 años no seguidos, pero sí desde el 1966 hasta el 1996, con una salida de 8 años que se produjo entre 1978 y 1986. Entonces, ¿qué resulta? La constitución no exigía el 50 más 1, no, entonces usted ganaba con mayoría simple. Fue lo que hizo siempre el doctor Balaguer, que siempre apostó a dividir la oposición y ustedes ven que en elecciones, por ejemplo, como hasta el 1990, el doctor Balaguer se quedó con el poder con apenas obtener el 35% de todos los votos. Fíjense que el PRD en ese año obtuvo un 23% y el doctor, el profesor Juan Bosch y el PLD obtuvieron un 33%. Solo entre esos dos partidos es casi 56% el voto en contra y hubo un 40% de abstención, que sería un 10% superior a la abstención histórica que ha caracterizado la votación dominicana. Es decir, que hubo un 10% que no tampoco lo prefirió, es decir, casi 70% de los votantes no quería que el doctor Balaguer continuara en el año 90 y ganó con un 35% que obtuvo, pero eso ya cambió. Cambió a partir de la reforma del 1994 y que comienza a implementarse en el 1996. Entonces, construir esa mayoría de un 50 más 1 es algo que solo el Partido de la Liberación Dominicana ha hecho aquí en el país. Esa es una verdad como un sol. El presidente Hipólito Mejía ganó las elecciones en el año 2000, pero no logró ese 50 más 1. Le faltaron unos votos. Le faltaron unos votos. Y luego, el PRD en la versión PRM, que es lo que tenemos ahora, gana las elecciones del 2020 con el presidente Luis Abinader, pero la gana con una abstención de un 45%. Entonces, y en unas circunstancias muy particulares que evidentemente no se van a volver a repetir. Entonces, señores, ese es el cuestionamiento. ¿Cómo el PRM va a lograr construir esa mayoría de 50 más 1? Yo creo particularmente que lo van a lograr, que están trabajando para lograrlo y están en condiciones, además, de crear las condiciones, vaya la redundancia, de que puedan alcanzar, construir esa mayoría de 50 más 1. Lo que ese partido hasta ahora nunca ha logrado y ya le hemos explicado el proceso histórico. Entonces, resulta, señores, que lo que va a pasar en febrero son dos cosas y por eso lo voy a repetir hoy de nuevo. Porque hubo gente que se molestó con nuestro comentario de ayer. No, es que el PRM, además de ganar plazas, es decir, de ganar muchas alcaldías, tiene que sacar más votos para poder salir fortalecido. Porque de lo contrario, si el PLD, la fuerza del pueblo y el PRD obtienen, aunque sea de manera individual cada partido, aunque no vayan aliados en un bloque opositor para las elecciones de febrero, pero si la cantidad de votos que ellos logran en esas elecciones es superior a la del PRM y sus aliados, entonces hay una muy mala noticia para el partido oficial. Esa es la verdad. Pero no me digan, ay, eso usted está elucubrando, inventándose teorías. No, miren, en el 2010 aquí pasó algo. Por ejemplo, el PRD en esas elecciones no logró un solo senador. Hasta el 2010 las elecciones eran divididas todavía. O sea, las presidenciales y las congresuales se hacían con dos años de diferencia. Ahora será solo tres meses y solo para el nivel municipal. Y la narrativa que se ha puesto en marcha es que febrero definirá a mayo. Pues bien, no hay por qué enojarse porque analicemos en qué contexto es que febrero definirá a mayo. Entonces vamos a lo que pasó con el PRD. El PRD en el 2010 no obtuvo un solo senador. Uno solo no lo obtuvo. Obtuvo una gran cantidad de diputados, pero no ganó senadurías. Pero les digo qué pasó con el PRD. A pesar de no tener un solo representante en el Senado de la República, que la Junta Central Electoral no tuvo más opción que otorgarle la casilla 1 de la boleta en el 2012. ¿Les digo por qué? Porque obtuvo más votos aunque no ganó una plaza senatorial. De manera individual el PRD sacó más votos que el PLD. Entonces esa es la variable que el PRM tiene que tomar en cuenta. No es solamente ganar plazas. Es que tiene que sacar más votos que el PLD, que la Fuerza del Pueblo y el PRD y otros partidos que se unan a la oposición juntos. Porque de lo contrario, de lo contrario, va a quedar evidenciado que le faltan votos para ganar en primera vuelta. Para eso no hay que ser mago, ni tampoco hay que molestarse porque se digan estas cosas. Porque el PRM, yo creo y lo repito, está en condiciones de construir esa mayoría. Tiene las condiciones. Ahora, si se equivocan, si empiezan a cometer errores, que yo no lo veo claro, que sea un... el presidente Luis Abinader no es un presidente errático, podrían tener un problema de cómo poder construir esta mayoría no solo para ganar plazas, sino para sacar más votos que la oposición. Y no hablo de la oposición que vaya en un solo frente. No, no importa. Aunque vaya dividida la oposición y a la hora de usted sumar los votos que saque el PRD, que saque el Partido Fuerza del Pueblo, que saque el PLD y los demás partidos de oposición, y si esa cantidad de votos es superior a la que obtengan el PRM y sus aliados, entonces habrá una narrativa que el PRM tendrá que derrumbar, que va a ir segunda vuelta en mayo. Esa es la verdad. Es así. Porque con votos que se gana. Es uno de mayoría simple en mayo. Lo de la presidencia se define en mayoría absoluta, 50 más uno. Y aquí, hasta ahora, solo el Partido de la Liberación Dominicana, tanto cuando estuvo bajo el liderazgo de Leónel Fernández, como después, cuando estuvo bajo el liderazgo de Danilo Medina, ha tenido la capacidad de construir esa mayoría. La historia está ahí, no se equivoca. Entonces, yo no sé por qué hay gente que reacciona de una manera tan virulenta cuando una solamente viene aquí a tratar los temas, a analizar, a poner en contexto la situación política. Entonces, quería tratar de nuevo esto y ponerle el caso del PRD, que ganar plaza no significa que usted sacó más votos. Y eso pasó, la historia está ahí. De hecho, ¿ustedes saben lo que pasó aquí en el 2012 para poder ganarle al PRD? Porque es verdad que tenía votos y tenía las condiciones para ganar las elecciones del 2012. Aquí fue necesario quebrar el Estado para que el PRD pudiese retener el poder, porque el PRD tenía esas elecciones ganadas y, por supuesto, que los errores que cometió el candidato en ese entonces del Partido Blanco contribuyeron más frente a un PLD que era una maquinaria política electoral y con el Estado en sus manos pudo arrebatarle ese triunfo al PRD que lo tenía construido desde el 2010. Esa es la verdad política aquí. Entonces, se los repito, en febrero no solo importa ganar plazas para instaurar el discurso, la narrativa de que febrero define a mayo. Además de plazas, hay que sacar votos, muchos votos. Y de los dos polos, no importa que el polo de la oposición esté dividido o no, hay que ver quién saque más votos. Eso es lo que hay que tomar en cuenta porque eso es lo que realmente va a influir en mayo. No es la cantidad de plazas, es la cantidad de votos que obtenga cada proyecto. Nosotros vamos a...